Hola que tal muy buenas tardes queridos amigos, amigas, bienvenidos nuevamente a una transmisión más al canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital, los saluda su servidor Ramón Flores el corresponsal en las mañaneras de ambos canales, muchísimas gracias por todo ese apoyo que nos brindan a través de sus comentarios aquí en la cajita de comentarios, muchísimas gracias también por el apoyo que nos brindan a través de sus super chats y muchísimas gracias por los donativos que nos realizan a la cuenta de Banamets que está apareciendo en estos momentos en la parte de abajo y antes de entrar de lleno al tema de las noticias mi estimado público queremos pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita denle like y por favor compartan el vídeo para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital, muchísimas gracias por todo ese apoyo y bueno vámonos de lleno al tema de las noticias mi estimado público porque hoy se da a conocer nuevamente, vean nada más cómo está trabajando el doctor Santiago Nieto, el director de la unidad de inteligencia financiera porque hoy se da a conocer que ya quitaron mil millones de pesos al cártel Jalisco Nueva Generación, con el apoyo de una agencia estadounidense la unidad de inteligencia financiera bloqueó 7 mil cuentas relacionadas al grupo que lidera el Mencho, algunas de ellas pertenecen a empresas de diferentes industrias, uno de los ramos empresariales o de negocios en los que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia es en el de la compra de autos, se están ramificando mi estimado público, pero aquí va a suceder lo mismo que estaba sucediendo con el marro, se les está debilitando su estructura financiera, recuerden que cuando un cártel ya no tiene operatividad a nivel financiero pierden todo su poder de fuego, entonces les queremos pedir que tengan paciencia porque si se está combatiendo la delincuencia y ojo, les sigo leyendo la nota, con el bloqueo de al menos 7 mil cuentas bancarias entre mayo del 2019 y mayo del 2020 ubicadas en las 32 entidades del país, el gobierno federal ha provocado daños al cártel Jalisco Nueva Generación que lidera Nemesio Ceguera Cervantes alias el Mencho por al menos mil millones de pesos, las autoridades han detectado un total de 2 mil 281 operaciones financieras vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación, sin embargo en Jalisco son 742, en la Ciudad de México 312, Michoacán 144 y en el Estado de México 112, son las entidades que concentran más de la mitad de estas transacciones con 1.310, principalmente en la compra de autos en efectivo, compra-venta de caballos y restaurantes de lujos. En el marco del operativo Agave Azul, la Administración Mexicana solicitó información a la Administración para el Control de Drogas, la DEA, por sus siglas en inglés, sobre las empresas que mantienen vínculos con la organización criminal. De este modo y con la información que reunió la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, dirigida por el doctor Santiago Nieto, desde mayo del año pasado se han ejecutado diversos bloqueos de activos que hasta el 31 de mayo del 2020 arrojaron un monto de 1.003.208.738 pesos. Documentos a los que varios medios tuvimos acceso detallan que en el operativo participaron también el Centro Nacional de Inteligencia, que antes era conocido como el CISEN, el cual aporta información de vínculos entre integrantes del crimen organizado y funcionarios públicos mexicanos. También participó la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Marina Armada de México, así como la Guardia Nacional que realizan trabajo de campo. De acuerdo con los datos consultados, lo anterior derivó en que hasta el corte del 31 de mayo de este año, la Unidad de Inteligencia Financiera bloqueara 7.181 cuentas bancarias de 1.478 personas y ha revisado un total de 5.025 reportes de operaciones inusuales vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación. De los reportes de operaciones inusuales, 2.571 fueron por la cantidad de 2.951.537.924 pesos, que en su mayoría fueron utilizados para la compra de automóviles con dinero en efectivo en agencias de Jalisco. La operación Agave Azul va más o menos así. Las autoridades federales identificaron más de 2.000 operaciones con las que el cártel Jalisco Nueva Generación blanquea fondos en todo el país. Derivado de las investigaciones han sido congeladas más de 7.000 cuentas bancarias por un monto total de 1.000 millones de pesos. Y aquí les presentan el esquema, mi estimado público, por ahí sí pueden ver. Ahí les presentan el esquema de cómo fueron las operaciones detectadas por entidad. Por ejemplo, Baja California Norte hay 87, Baja California Sur 8, Sonora 34, Sinaloa 62, Chihuahua 25, Coahuila 20, Durango 7, Nayarit 62, Jalisco 742, Zacatecas 13, Aguascalientes 20, Nuevo León 81, Tamaulipas 36, San Luis Potosí 7, Guanajuato 83, Colima 43, Michoacán 144, Guerrero 32, Estado de México 112, Querétaro 28, Veracruz 77, Hidalgo 17, Ciudad de México 312, Puebla 32, Oaxaca 27, Tlaxcala 10, Chiapas 28, Tabasco 26, Campeche 7, Yucatán 12 y Quintana Roo 61. Ahí están todas las operaciones que ha detectado la unidad de inteligencia financiera, pues para que ustedes vean cómo se está movilizando para estar debilitando la estructura financiera del cártel Jalisco Nueva Generación, las operaciones sospechosas con número y monto en pesos, son 2,571 operaciones inusuales con más de 2,951,537,924 pesos, van 38,459 operaciones relevantes con un total de más de 11,000,470,000, a ver se los leo completo porque luego me dicen, ay es que no les bien las cantidades, es 11,478,42 pesos, 11,000,478,000,42,000 pesos, así de fácil, todas estas, todas estas operaciones es en conjunto, no vayan a creer que nada más es de un cártel, estos objetivos de la UIF pues son el cártel de Santa Rosa de Lima, cártel del Pacífico, cártel Jalisco Nueva Generación, los Beltrán Leiva, cártel de Juárez, cártel del Golfo, Zetas Vieja Escuela, cártel del Noreste, los Caballeros Templarios, la Familia Michoacana, los Viagra, los Rojos, Guerreros Unidos, los Arellano Félix, Unión Tepito y cártel de Tláhuac, para que vean que aquí no hay un pacto como quieren hacerlo creer, porque León cree que todos son de su misma condición y aquí no hay un pacto para proteger a un solo cártel y estar atacando a los demás, aquí es parejo señores, aquí es parejo. Y la lista de operaciones, según la investigación, las autoridades federales revisaron otro tipo de operaciones vinculadas con el cártel Jalisco Nueva Generación que clasificaron como relevantes y fueron 38.459 por un total de 11.478.042.739 pesos. También se dio seguimiento a las transferencias realizadas por prestanombres y empresas vinculadas a la organización del Mencho, que fueron 5.761 envíos, fueron por 4.037.594.036 pesos. Y en el periodo de investigación reportado, el cártel recibió a través de estas personas físicas y morales 3.178.476.123 pesos. Fueron identificadas 2.102 operaciones en dólares americanos por un total de 2.955.208 pesos. El cártel también ha utilizado las transferencias electrónicas para movilizar sus fondos en tiempo real. En el operativo, la Unidad de Inteligencia Financiera identificó que a través del sistema de pagos electrónicos interbancarios, el SPEI, el grupo delincuencial realizó 3.202 envíos por 267.793.042 pesos a otras cuentas y recibió 3.305 depósitos por 389.209.329 pesos. Otras actividades identificadas tanto por el gobierno mexicano por el estadounidense son las empresas de bienes raíces, consultoras de inversiones, plazas comerciales, hoteles, despachos de arquitectos, agencias de publicidad, agencias de modelaje, restaurantes gourmet, tequileras, tecnología biomédica, venta de boletos para conciertos y promoción de espectáculos, venta de ropa para mujer, agencia de viaje, comercialización de productos orgánicos y gasolineras por señalar algunos rubros que son los que está inyectando dinero el cártel Jalisco Nueva Generación y ya se preparan nuevos golpes. Como parte de la estrategia que la Administración Federal tiene contra los cárteles del narcotráfico en México, la unidad encabezada por Santiago Nieto Castillo mantiene como objetivos principales las finanzas de otras organizaciones tales como el cártel de Santa Rosa de Lima, que era liderado por José Antonio Yepes Ortiz El Marro, cuyas cuentas ya han sido bloqueadas al igual que las de sus abogados. El cártel del Pacífico, cuyas cuentas también ya fueron bloqueadas, los Beltrán Leiva, el cártel de Juárez, el del Golfo, los Zetas Vieja Escuela, el cártel de Noreste, los Caballeros Templarios, la familia Michoacana, los Viagra, los Rojos, los Guerreros Unidos, los Arellano Félix, la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac. Nada más para que vean que esta es la maldita herencia que dejó Felipe Calderón o el comandante Borolas alias Felipe Calderón, porque nada más del año 2009 al 2012 se crearon todas estas organizaciones. Fuentes de inteligencia explicaron a varios medios que aunque la Unión Tepito y el cártel de Tláhuac no tienen presencia a nivel nacional, pero al localizarse en la capital mexicana tienen un gran impacto en la incidencia delictiva del país, razón por la que forman parte de los objetivos del gobierno federal, nada más para que vea usted mi estimado y amable auditorio que van en contra de todos los cárteles, se van a debilitar estructuramente o financieramente se van a debilitar financieramente sus estructuras, para que vean ustedes que si se están combatiendo a los cárteles pero ya no fuego con fuego como hacían antes, es ahora con inteligencia, es ir a atacar todo el dineral que se está decomisando y ojo, para todos aquellos incrédulos que siempre me dicen, ay yo no veo donde está todo ese dinero porque nada más hablan de dinero y de dinero y yo no veo nada, ah ok, pues vete a la página del Instituto Nacional para devolverle al pueblo lo rubado y ahí vas a tener toda la información y si no como les he dicho en otros medios, perdón en otros programas, váyanse al INAI, soliciten acceso a la información, eso es obligación de ustedes, obligación de nosotros es informar y darle los datos y ustedes su obligación es de corroborar la información que les estamos brindando y bueno mi estimado auditorio, muchísimas gracias por haber estado nuevamente en una transmisión más en el canal de Ibra Alejandro y Contrapeso Digital con su servidor Ramón Flores, muchísimas gracias por todo ese apoyo y antes de entrar, perdón, antes de despedirme quiero pedirles por favor que se suscriban al canal, activen la campanita, denle like y por favor compartan el vídeo para que próximamente estemos llegando al millón de suscriptores en el canal de Ibra Alejandro y a los 100 mil suscriptores en el canal de Contrapeso Digital y no me quiero despedir sin antes dejarles también mi twitter donde me pueden localizar en arroba guti con ilatina guión bajo remo como si fuera de remar r e m o con número 1982 que tengan una excelente tarde y nos vemos en otra transmisión más tarde hasta la próxima